Sí, muy buena noche, mi nombre es Carlos Morales desde el Bloque FM. Chicas, hoy los tragos están a dos por uno. Invita a tu amiga, pásenla bien y cuídense. Ella no quiere la corona en la cabeza, ella la quiere en el vaso. El amor le dio batazos, y si la invitan a salir dice paso. Ella te bloquea si no sientes, y también se siente por si acaso. El amor le dio un cantazo, y fue la gota que derramó ese vaso, ey. Las solteras esta noche, donde están que se reporten. Se acabó la relación, no la viva. Sé feliz, yo invito. Sal y perreo, sal y perreo, sal y perreo, sal y perreo, sal y perreo. Dice, ni aunque me tire en el ramo me caso, por eso. Sal y perreo, sal y perreo, sal y perreo, sal y perreo, sal y limón en un vaso. La tequila pa' que olvide ese payaso, ey. Dembo, pa' la que le dembo. ¿Dónde están las baby? Por favor, estimá los flow. Es que yo quiero verla, está abajo dando todo con su trago. Pidiéndole al DJ que ponga un dembo, baby. Y yo le digo, dembo, pa' la que le dembo. ¿Dónde están las baby? Por favor, estimá los flow. Que yo quiero verla, está abajo dando todo con su trago. Pidiéndole al DJ que ponga un dembo. Las solteras esta noche, ¿dónde están? Que se reporten. Se acabó la relación, no la viva. Sé feliz, yo invito. Sal y perreo, sal y perreo, sal y perreo, sal y perreo. Sal y perreo, sal y perreo, sal y perreo, sal y limón en un vaso. La tequila pa' que olvide ese payaso, ey. DJ Seth. Otra vez le hablo a su DJ favorito. El DJ de la noche, pero que la están pasando bien, chicas. Sigan divirtiéndose y como el caribe. Dice que no, pero llega borrachita. Tequila y sal y la lusa se la quita. Besa con la amiga, poniendo en la placita. Ponen una balada y ella pide. Dembo, para que le denbo. ¿Dónde está la baby? Por favor, estimá los flow. Que yo quiero verla, está abajo dando todo con su trago. Pidiéndole al DJ que ponga un dembo. Las solteras esta noche, ¿dónde están? Que se reporten. Se acabó la relación, no la viva. Sé feliz, yo invito. Sal y perrea, sal y perrea, sal y perrea, sal y perrea. Dice, ni aunque me tire en el ramo me caso. Por eso, sal y, sal y, sal y perrea, sal y perrea. Sal y limón en un vaso. La tequila pa' que olvide ese payaso. Por eso, sal y, sal y, sal y, sal y. Dímelo a plau, dímelo a plau. Yo celebra, John Hurti, perro. Wow, wow. Dale, 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 dale. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!